hola que tal como estan? espero que esten muy muy bien mi nombre es candy por si es la primera vez que ves alguno de mis videos bueno como puedes darte cuenta en el titulo el dia de hoy traigo unas compritas acumuladas yo se que ya hacia un monton de tiempo que no hacia un video asi pero es que honestamente habian dos problemas la primera es que me enferme el horrible de las amigdalas y caí como en depresion porque la voz me cambio totalmente pero de una manera terrible entonces mi voz se escuchaba como muy rara como muy masculina y no me gustaba de hecho en anteriores videos me pusieron de que si me cambio la voz si me hice algo en la voz pero es que me enferme de amigdalitis justo ahora estoy llevando mi tratamiento con inyecciones y pues me esta yendo bastante bien entonces pues la verdad todo va mejor y bueno la razon numero dos es que no habia querido comprar cosas que no necesitara porque me di cuenta que estaba gastando mucho dinero en cosas que ya tenia osea por ejemplo ya tenia crema corporal y me compraba otra crema corporal osea no era un desgaste de dinero muy muy grande entonces pues esas son las razones pero ya sin mas bla 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 les voy a enseñar algunas pequeñas compras que hice durante este tiempo quiero recalcar que mi reseña de los productos es lo mas honesta posible los costos tambien son reales videdignos y pues hay cosas que compro en mercadillitos o cosas asi de todos modos les doy el precio y pues aqui vamos a empezar ojala les guste un monton este video empecemos ay perdon bueno lo primero que les voy a enseñar es esta bonita maleta rosa trae su su asa y viene asi su color rosita pero muy bajito este tono de rosa es el tono de rosa que a mi me gusta y tiene sus accesorios en dorado que me encanta me encanta el dorado tiene su asa bastante bien aqui lo puedes ajustar trae bolsa en el lateral en la parte de frente tambien trae un compartimento al lado tambien trae otro otro compartimento y en la parte de arriba traen dos bolsillos bueno dos compartimentos uno viene con plastico y uno viene normal esta maleta yo la compre en 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 puebla en en una plaza no me acuerdo como se llama la plaza pero bueno fue en una plaza donde hay un shaza y ahi en el shaza fue donde yo la compre esta me costo 399 osea 400 pesos pero esta sumamente bien la verdad yo creo que esta muy bien para el precio sinceramente me encanto me encanto me encanto esta bastante amplia y la verdad por el precio yo siento que fue una buena compra solamente que la calidad obviamente no es como que lo mas top porque al tu meterle mucho peso la parte donde va la costura de la maleta como que empieza a jalarse entonces pues hay como que pero si tu no llevas como cosas tan pesadas pues te puede funcionar perfecto entonces esa fue mi primera compra ahora pasemos la maleta viene llena de mis cositas asi que compre este mes entonces les voy a enseñar lo que viene adentro perdon si respiro raro bueno lo segundo que compre voy a bajar la maleta espérame tantito se que estoy haciendo un desastre x lo segundo que compre lo segundo que compre fue este cepillo para el cabello porque el anterior que yo tenia ya se le habia salido como esto asi porque se le desprendio yo creo que de tan enredado que estaba mi cabello pues yo creo supongo que pues ya no soporto y se salio toda la pancita del cepillo entonces tuve que comprarme otro y pues nada mejor que uno color rosa este me gusto es como metálico y este es de la marca de Coneir y viene asi y viene asi con sus sus cerdas normales este me costo 89 yo no tengo yo no se porque los cepillos son tan caros osea se que 90 pesos no es mucho pero para un cepillo o a lo mejor ya me estoy haciendo muy cola y muy tacaño tal vez pero bueno me costo 90 pesos y bueno x me va a durar un monton y si la verdad es bastante buena calidad es grande perdon es grande y pues todo bien esto lo voy a meter aqui en su cajoncito de una vez un dia les voy a enseñar como esta organizado mi tocador bueno despues me compre este tratamiento nocturno de pantene ah hagan de cuenta que mi cabello ah ustedes saben que yo a cada rato tengo situaciones con mi cabello entonces lo que paso esta vez fue que las puntas es que miren les va a ser bien en esta desde que yo cambie de plancha de pelo que les enseñe en un compritas acumuladas anterior pasa que se me quemaron las puntas pero acababa de hacerme un despunte entonces como que esa plancha la verdad no me gusto voy a comprarme otra pero me quemo las puntas entonces yo estaba buscando que producto usan bueno comprarme para pues obviamente para restaurar esas puntitas que estaban abiertas entonces lo que yo hice fue comprarme esta ampolletita que es como un tratamiento nocturno de la marca de pantene y pues bueno esta básicamente te pones en las puntas en el cabello húmedo y limpio te lo dejas toda la noche y ya este hagan de cuenta que nos dice que oigan si es cierto que onda ah si ya perdon perdon da nutricion fuerza se absorbe rapido sella las puntas e hidrata este sinceramente no me acuerdo cuanto me costo pero yo creo como unos 60 pesos la ampolletita esta que les voy a enseñar que es esta miren esta se ve bien chiquita pero saben que que si te alcanza para varias aplicaciones ah yo la he usado cuatro veces estoy segura que todavía me alcanza para otra porque solamente es en las puntas tiene un olor bastante rico y pues la verdad no es como que haya visto wow cambios máximos en mi pelo perdon pero pues la verdad no se me ha quemado mas entonces eso para mi pues es una ganancia es una ganancia yo se los recomiendo de eso a que no se cuiden el cabello pues mil veces ponerse ampolletas y mil tratamientos para el cabello entonces les digo esta ampolleta me costo 60 pesos y pues me la voy a terminar para poderles dar una buena reseña pero ya le avance bastante miren esta Pantene Pantene patrociname si es cierto para el cabello también me compre eh shampoo acondicionador y mascarilla de Elbip morado que en verdad a mi me ha recuperado el cabello bastante vean vean bueno al menos en pausa mi cabello no esta osea mi cabello gracias a todos esos productos no esta en pausa entonces pues yo agradezco mucho la verdad me funcionaron de maravilla tengo este ah bueno vamos a hablar de que me empecé a hacer skin care pero ahora si con productos dermatológicos ya dije como que las mascarillas de con comida y todo eso y dije no ya osea ya tenemos que usar eh pues productos dermatológicos entonces lo que hice fue comprarme productos dermatológicos que si estan caros pero valen un monton la pena el 18 de este mes voy a cumplir un mes con skin care dermatológico profesional y la verdad yo he visto un monton de cambios osea les juro les juro que mi cara ha cambiado un monton con decirles que ahorita solamente traigo mi mi bueno en la piel obviamente traigo sombra delineador labial pero en la piel solamente traigo mi bloqueador solar con color si y se ve bastante bien entonces también voy a estar sacando aquí productos que yo compre ojo no estoy recomendando nada simplemente les comparto lo que yo me compre vale bueno entonces yo me compre este limpiador que es pues un jaboncito vaya de la marca neutrogena y este pues es como muy gentil con la piel y todo me ha encantado la verdad es como una espumita osea tu te mojas las manos te pones gel haces espuma y lo frotas en tu carita la verdad que me ha ido super bien con este con este gel y pues no puedo decir otra cosa todo la verdad super bien me lavo la cara con este en la mañana y en la noche este me costo ay tampoco me acuerdo pero como unos 280 yo creo pero ya voy para un mes voy apenas y como a la mitad entonces muy bien yo creo bastante bien bueno sigamos de la gente personal me compre desodorante yo voy como que experimentando si ustedes quieren llamarle así entonces que abro el cajon porque les voy a enseñar algo bueno yo experimento con un montón de desodorantes de rexona de hay mil cosas de Dove shalala shalala ahorita apenas me compre este de Dove que es este de tono uniforme de rosas y vitamina E x o sea no hay manera hay mas manera de describir estos x o sea o sea no me gusto tengo mi desodorante de confianza que literalmente pues está mucho más barato y me dura un montón más y está más chiquito más compacto me funciona mejor entonces la verdad no me gusto me costó 89 pesos y no no simplemente no no me gusto ni nada les comparto mi desodorante de confianza que es este de Ovao de Garnier es este pequeñito de lirios del valle con fresia de 65 gramos lo mejor de lo mejor compacto económico duradero y huele rico me encanta entonces entonces este se los comparto vale no tengo nada en contra del love pero simplemente como que no me no me causó nada o sea no no nada lo sigamos no importa bueno bueno yo aquí les enseño todo todito lo que me compro y como en diciembre hacía un frío horrible y ya saben que yo soy la loca de los tines de las calcetas y todo eso tenía que comprarme estas calcetas tan bellas que empezaron a salir bueno al menos aquí en mi estado como que se pusieron de moda estas calcetas peludas miren es que son de puro peluchito miren mi piecito son así son como cubre piel pero calientitas y estas son de duraznos me encantaron se pusieron como de moda en el centro de aquí donde yo vivo pues en el centro estas me costaron 25 pesos pero super calientitas lo único malo es que se bajan con mucha facilidad pero pues para dormir o para estar en casa con chanclitas pues recomendadas las voy a poner ahí bueno siguiendo con mi skin care me compre serums también parte de mi skin care es con serums que básicamente pues te ayudan a cambiar algunas cositas algunas imperfecciones de la piel yo el que me compre fue este de la Roche Posay que es es el de Retinol P3 este principalmente bueno les voy a leer lo que promete y les voy a decir para que lo use yo este es antiarrugas regenerador y unificador ahora bueno este es apto para piel sensible y también tiene agua termal esto lo recomiendan en personas que tengan arrugas profundas que tengan líneas de expresión y un tono irregular yo tenía el tono de la piel super irregular pero más que eso el retinol nos ayuda a quitar como no espinillas son como granitos chiquititos o como poritos que están muy tapados de sebo que llegan a verse como granitos en el sol yo tenía un montón de esos un montón y los poros super dilatados entonces comencé a ponerme el retinol y sinceramente ahorita empecé a ver un cambio enorme o sea un cambio enorme aún tengo un poco de esas esos como granitos en la frente pero ya son mínimos y eso que voy un mes entonces pues supongo que poco a poco pues obviamente va a ir disminuyendo un poquito más pero en verdad yo estoy como súper wow súper sorprendida estoy muy sorprendida porque me ha funcionado muchísimo entonces este de retinol v3 este yo lo compré igual en galerías en puebla y este lo compré en el área de liverpool este me costó eh mil ciento ochenta y cinco mil ciento ochenta y cinco pero vale toda la pena del mundo sinceramente y hay que tener cuidado cuando te lo pongas primero va una vez a la semana luego dos veces a la semana luego un día sí y un día no y después ya puedes usarlo un poquito más seguido y viene así este todavía tengo bastante de hecho hoy me toca ponérmelo pero todavía tengo entonces viene así rojito es así como color amarillito todavía me queda bastante y eso que voy un mes y me ha ayudado un montón entonces súper súper recomendadísimo me ha encantado vamos con otro producto que siento que no funciona fui a walmart y me compré un protector de cabello porque como les dije yo pensé que mi protector no estaba funcionando como debería porque se me estaban quemando las puntas del pelo del cabello pues pero no sé qué pasa yo creo que si es la plancha horrible que está ahí pero bueno yo cambié de protector de cabello y me compré esta protector térmico de biometic que aguanta hasta 220 grados es de queratina y argilina protege también el color y pues es x viene así este me costó 120 pesos en el walmart mmm el aroma está pues bueno no huele mal pero tampoco es un olor que tú digas wow que rico o sea no pues huele bien huele huele bien pero lo mismo siento que no me protege el cabello o sea siento que es como agüita nada más con olor y que no me protege de nada personalmente yo no lo recomiendo pero es mi opinión personal igual puede haber gente que si le funcione pero a mí como que pues ahorita me lo voy a acabar porque como les dije ahorita no estoy para estar gastando entonces todos estos productos me gusten o no me gusten ya me los voy a terminar porque ya gasté dinero entonces hay que acabárnoslo porque luego no me gustaba ni para la basura y compraba otro y dije ahora si no dulce y eso me va a hacer a que compre conscientemente o sea que si compro algo tiene que ser porque es algo que me gusta que me funciona que ya vi reseñas porque eso de comprar a lo loco pues como que no va entonces seguimos ay disculpen ustedes siguiendo con el cuidado de la piel me compre esta crema bueno no es crema es un gel hidratante con este tengo un dilema muy grande se los voy a enseñar y es la de neutrógena de hidropost esta cosa es una barbaridad me encanta yo dejé de usar crema facial y comencé a usar este gel viene en este tarrito pero tengo un dilema siento que cada que lo abro como que se absorbe con el aire o sea si el aire la toca como que se absorbe se me acabo bastante rápido y eso que agarro una minigota es como mi crema facial pero pues es un gel es muy ligera tiene un olor muy delicado muy rico no sientes grasosa la cara y este haz de cuenta que lo puedes usar para todo tipo de piel no hay ningún problema si tu piel es mixta grasa seca lo puedes usar viene así mira ahorita literal yo agarraba todo lo de la tapita para que no se desperdice de nada y me queda super poquita o sea yo siento que se evapora o algo así pero ahora ya sacaron la versión en que tu para ya no comprar otra vez el tarro de aquí lo sacas y ya solamente solamente viene la pura cremita ya es como lo puedes reponer solo la la mera cremita esta no me acuerdo muy bien si me costó 370 o 300 no me acuerdo muy bien pero creo que 370 porque se me hizo car entonces yo creo que 370 pesos esta la compre en bodega bodega horera muy buena muy buena esta sí se la recomiendo muchísimo la piel se siente como si ni trajeras nada de crema pero está hidratada tu piel pero no la sientes grasosa entonces es una ganga también me compre otro serum igual de la Roche Posay porque yo fiel a la Roche Posay pero esta que yo me compre es de niacinamida es de este moradito y esta nos dice que nos ayuda para las manchas marcas piel apagada e irregular y dije esta es para yo la verdad tenía la cara como muy opaca como que no se me veía luminosa y aparte tenía algunas manchitas de acné por aquí entonces yo este pues compre este producto para eso para todas las manchitas de acné que me había reventado los granitos o cosas así y también para iluminar mi cara como les digo me funcionó un montón este yo lo usaba diario cuando no uso el retinol uso la niacinamida esta me costó no acuerdo si 800 pesos aquí trae el precio 810 esta la compre en una farmacia en pues aquí en esta esta si ya casi se me va a acabar y me duele el codo pero pues ni modo la belleza cuesta y la salud más que todo porque todo esto fue por descuidado pero bueno este si ya me queda super poquito como por acá y sufro cada que la agarro porque si me da me duele el codo bueno este viene así en el frasquito morado este si como que lo que no me gusta es que mucho producto se queda aquí aunque tú le limpies sale producto y se seca o sea es como producto desperdiciado igual en la piel como que llegó un punto en el que se me secaba muy rápido y se me hace ahí la plasta pero ya aprendí a ponérmelo y me di cuenta que eso pasaba porque me estaba poniendo un montón entonces me empecé a poner menos y eso ya no pasó entonces esos son los dos serums que yo estoy usando para mi cara bueno también me compré una funda para mi teléfono porque porque pues ya necesitaba ponerle funda lo andaba trayendo sin funda se me rompió era de esperarse no manchen bueno viene así es como la la dupla viene así esta es va primero es como un algo así duro pero ya vemos que no tanto es que también se me cae un montón la verdad entonces gracias funda y lo demás viene así de silicón entonces esto asegura que tu teléfono esté súper súper bien protegido y la verdad pues no me preocupa tanto que lo voy a comprar pero está justificado que esté roto porque se me cae un montón el teléfono y hasta me había sorprendido la verdad pero mejor que se rompa esto y no el teléfono esta la compré en una tiendita en un local donde de telcel ahí lo compré y este me costó 150 no 130 pesos y vale mucho la pena si pueden comprar de esta que es como dura primero y luego la de silicón cómprenla porque les va a durar un montón su teléfono y más si son así como yo que se les cae y se les cae el teléfono pues les va a funcionar un montón se las recomiendo yo porque había nada más ese color pero pues bueno pues si pudiera pues otro color pero pues era el que había bueno esto como que muy equis pero yo les enseño absolutamente todo lo que me compro me compré esta pinza para el cabello de peluche rosita ya saben que me encanta lo rosa y este me encantó me costó 15 pesos me voy a comprar la blanca también me encanta el peluche rosa o sea me encanta muchísimo y pues nada esta más que nada la uso cuando me voy a planchar el cabello para ir agarrando por secciones y así muy cómoda y muy suavecita también está muy padre estas he visto que las venden mucho últimamente entonces igual pues si pueden comprense una porque están muy muy bien la verdad otras calcetas cuando fue navidad pues obviamente hacía un montón de frío y sacaron un montón de diseños de calcetitas estas ya me las he puesto un montón de veces toda la navidad casi no salía de mis calcetitas compré estas miren traen hasta sus orejitas y son de renos traen brillitos campanas ya tienen bolitas porque como les digo los se han lavado muchas veces porque pues me los puse muchas veces y me está dando mucho calor por el aro de los y estas me costaron también 25 pesos me encanta comprarme calcetas nunca me gusta que me falten calcetas o no puede faltar todo menos calcetas voy a subir mejor la la maleta me faltan un montón de cosas oigan bueno tengo este este contorno para ojos pues me lo compré porque pues yo tenía mucha ojera entonces pues me lo compré este es de la marca de cera b es el contorno de ojos que uso en la mañana y en la noche si he visto cambios pero no tan notorios saben pero si de que he visto cambios los he visto este también lo compré en el liverpool de galerías en puebla y me costó 439 pesos este 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 pues solamente te lo aplicas aquí y con este dedo lo difuminas este es para reparar el contorno de ojos quitar bolsas desinflamar y quitar oscure bueno lugares oscuros del del ojo este lo que pasa es que mi perrito lo morde un tete pues se lo quita rápido si no imagínense pero si también se lo recomiendo hace mucho ah miren este si vale la pena para que vean este me lo compré también en walmart y es algo que yo creo que todas deberíamos de tener todas este es un shampoo en seco que shampoo en seco muchos ya lo conocen ya sé que muchos lo conocen pero otra gente no a veces bueno si te puedes bañar diario y no te daña el pelo eso quiero recalcarlo pero a veces no nos da tiempo lo que tú quieras no nos podemos bañar diario a veces o incluso si te bañas y tienes el cuero cabelludo muy graso puede pasarte que el cabello se te haga graso entonces necesitamos como que no se vea grasoso ni nada pues para eso sirve el shampoo en seco tú lo agitas lo aplicas aquí te peinas y te queda el pelo limpiecito por eso es un shampoo pero en seco te vas haciendo divisiones te lo vas poniendo este que yo compré lo compré en walmart es la primera vez que lo compro y compré esto porque era el único que había entonces pues me tocó este es de coco de la marca de Hask 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 perdón y es un shampoo en seco hecho con coco absorbe la grasa no tiene parabenos ni sulfatos este huele pues a coco mucho mucho a coco huele demasiado rico a coco es bastante producto vean está bastante largo y este me costó 120 pesos pero vale la pena siento que vale la pena un montón por el tamaño porque pues te saca de apuros pero no siempre los vas a estar usando bueno depende cada quien pero pues no siempre los vas a estar ahí usando siguiendo con más calcetas hoy me compré más calcetitas porque pues no inventes yo ya no encuentro muchos pares de mis calcetas porque luego mi perro los saca saca los calcetas y las anda ahí trayendo por toda la casa entonces ya no tenía calcetas y hoy me compré estos esta es la verdad una ganga chicas no sé si en todos los centros de sus estados si son de méxico pero al menos aquí en Tlaxcala que creen que hay puestitos donde vienen calcetines de básicos así pero de un montón de colores hay hasta fosforescentes pero no me gustan pero bueno si ustedes les gustan hay hasta fosforescentes y el par está en 10 pesos o sea súper económico personas que son de estados unidos pues es menos de un dólar entonces está perfectos yo me compré hoy estos 5 pares y les voy a enseñar que colores me compré me compré estos blancos estos grises estos negros básicos estos rositas clarito que me encanta el rosa y estos color noto o color piel es un color como muy crudo pero que queda con todo y pues fueron 50 pesos seguimos otra cosa que me compré y que siento que me ha ayudado un montón es este exfoliante de la marca Sand Eves que es de Durazno este también es dermatológico aunque no así como de farmacia pero está probado dermatológicamente que sí funciona huele mucho a a Durazno pues tiene una textura granosita como del granito de azúcar propósito obviamente no es azúcar tú te lo pones es para la careta haces movimientos circulares y luego enjuagas y la piel te queda muy limpia y suave ese me costó 80 pesos en Walmart y es con control de acné entonces ese también lo recomiendo mucho me volví a comprar el Biface de Nutrient que este es una es como un spray para evitar el frizz lo malo que encontré con este antifreeze es que si tú te lavaste hoy el cabello y te lo pones mañana ya lo vas a tener como sucio y es por el producto no me gusta es un odio amor porque me encanta el olor me encanta el olor como no se imaginan huele delicioso pero el cabello te lo deja con sensación sucia al otro día ese día que tú lo traes pues super bien te controla el frizz pero al otro día el cabello se siente graso entonces es un odio amor y yo me lo pongo cuando sé que ese día me voy a bañar en la noche o al otro día temprano me voy a bañar me lo pongo está muy bien y si cumple con su función de controlar el frizz pero tengo cuidado con eso me compre también mi bloqueador solar que es una parte muy importante de tu skin care usar un protector solar aparte de que previene cáncer de piel pues te ayuda a igualar el tono de tu piel protegerte de quemaduras etcétera el que yo me compre también es de la Roche-Posay yo amo a la Roche-Posay y pues bueno este es el que yo me compre es el Antelios de factor de protección solar del 50 y este es con color yo lo escogí con color para no ponerme base de maquillaje porque como les dije el tono de mi piel era bastante irregular entonces pues no quería ponerme base todos los días y esto fue una excelente opción todavía me queda más de la mitad ya voy para el mes y me lo pongo diario Pinky Pinky mi amor entonces este me costó 440 pesos también en una farmacia que está aquí en mi estado tiene bastante buena cantidad Pinky perdón mi perro lo dejé entrar y anda tirando todo verdad eso no me gusta y tiene buena cantidad el precio está perfecto si lo dividimos entre las aplicaciones que nos vamos a poner durante todo el mes creo que está bastante bien y pues bueno también compré esto que es para el cabello que yo sí lo lo recomiendo es este de hidratación nocturna ya Pinky chingao y este elbib disculpen ustedes pero es que mi perro me lleva haciendo el ojo todo el día y bueno este te da brillo te sella las puntas y hace que pues te hidrate el cabello está tomando agua y pues es para el cabello deshidratado este me costó 80 pesos también y es de esta marca delbib morado es de la que yo estoy usando el shampoo y la verdad me ha funcionado un montón entonces también se los recomiendo y pues esas fueron las compras disculpen esas fueron las compritas que hice en este tiempo que no las vi yo creo que en un buen rato no vamos a tener compritas acumuladas porque les digo que estoy como en modo ahorrativo pero bueno espero que estén muy relajados que les haya gustado un montón el video les mando muchos besos y nos vemos en otro video bye